Vamos a tratar de... Uf, me acaban de pegar la TNT. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Corremos. 26 segundos, no hay que perder la calma por aquí. Porque queda todavía bastante tiempo. Ok, ok, corremos. Es que en serio, ¿por qué? ¿Por qué está tan pesado conmigo? 16 segundos. Ok, si no me voy ahora mismo. Ok, 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 ok. Se acaba de ir hacia el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Que, bueno, para quitarte la TNT tienes que golpear a otra persona que no tenga TNT. La golpeas, le pasas la TNT y pues sigues huyendo, como si nada. Vamos a ver si... De hecho, uf, 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 uf. Qué bueno que esta persona no me vio. Si no hubiera estado detrás de mí todo el tiempo. Y bien, vamos a continuar por este lado. Tenemos que estar con mucha cautela y con mucha concentración. Con mucho cuidado aquí. Saber bien lo que estás haciendo y por dónde estás caminando. Porque aquí, pues, tienes que ir así. Si no, la gente muy fácilmente te va a pegar la TNT. Y vas a perder, por consiguiente. Como ven, ahí a la derecha hay un tiempo. Hay un cronómetro. Que te dice el tiempo que queda para la siguiente ronda. Y pues, en este caso, ya va a explotar. Porque quedan 7 segundos para que explote la primer ronda. Y todos los que tengan TNT, pues, van a perder la partida. Muy bien, pues, como ven, ahí acaban de perder varias personas. 1, 2, 3, 4, 5. Creo que 5 perdieron. Y, ah no, 6. 6 personitas. Entonces, pues, creo que cada ronda a partir de ahora va a ser de 2 personas. No sé seguro cuántas. Amigo, eso te pasa por ahí detrás de mí. Con mucho cuidado vamos a tratar de huir. Porque aquí hay gente con TNT. Ok, ok. Vámonos, vámonos, vámonos. Y, pues, como ven al principio de la ronda, le ponen TNT al azar a la gente. Y en este caso, pues, me tocó a mí. De hecho, aquí hay una persona detrás de mí ahora mismo que me quiere pegar la TNT. Vamos a ver si se la pego. Muy bien. Vámonos, vámonos, vámonos. Espero que no me vaya a perseguir, por favor. Yo pido eso. Es lo único que pido en esto, en este momento. Y creo que ya no me sigue muy bien. Ok, perfecto. Quedan 17 personas, como ven. Así que, cada vez, pues, obviamente van bajando los jugadores. Conforme van pasando las rondas. Ahorita mismo estamos en la ronda número 2. Y estamos con esta persona. Que siempre se me olvida el nombre de su personaje, por cierto. No sé cómo se llama. O sea, siempre se me olvida el nombre del personaje de esa skin. Que es un personaje de otro videojuego, creo. Y de otro también. Creo que sale en la televisión. Pero bien, a ver. Aquí tenemos a 5 personas que acaban de morir. Así que ya quedan solamente 11. Y, pues, muy bien. A ver, aquí tenemos a otra persona. De hecho, hay que ir con mucho cuidado. Porque ya saben que le dan TNT al azar. Como ven allá atrás, le acaban de dar TNT a una persona. No sé si lo vieron. Pero yo sí lo vi. Así que bien, voy a tratar de alejarme de esa persona en específico. En particular, vamos a tratar de ir por los nenúfares de nuevo. Y, bueno. Aquí hay una forma, creo que, de que te vaya mejor. Que tengas más suerte, por así decirlo. Y es campear en un solo lugar. En el que sea muy poco probable que la gente vaya. Por ejemplo, aquí en ese momento estoy en una cueva. Pero como estoy grabando, no me gustaría estar campeando todo el tiempo en un solo lugar. Sería algo muy aburrido para mí y para ustedes también. Así que es muchísimo mejor divertirse y estar corriendo todo el tiempo. Creo que me acabo de tragar una trampa ahí. Que es de ceguedad. No sé cuánto tiempo sea. 4 segundos. Muy bien. Pues hay que tener mucho cuidado. Hay que estar con mucho cuidado en este momento. Porque tenemos ceguera. Muy bien. Y, perfecto. Pues acaban de morir más personas. Ya estamos en el round número 3. Quedan 8 personitas. 8 jugadores. Así que hay que estar cada vez con más cuidado. Porque entre menos personas hay. Es más probable que te peguen la TNT a ti. Así que hay que correr en lugares aislados. Donde no haya mucha gente. Por ejemplo, aquí estoy ahorita mismo en el borde del mapa. Estoy todo el tiempo corriendo por el borde del mapa. Para que la gente que está concentrada en el centro. No me vaya a ver. Ok. Pues vamos por aquí. Por donde no paredes de nuevo. Y, perfecto. Hay que estar en todo momento también echando un vistazo alrededor. Para ser seguro de que está solo. Y, muy bien. Pues continuamos. Quedan 16 segundos para el TNT. Otra cosa que también olvidé decirles. Es que cada vez que, cada round. O sea, cada vez que va a explotar una nueva TNT. Pues el tiempo disminuye. El tiempo va disminuyendo de aquí a la derecha. Entonces, pues van muriendo más rápido. Vamos a tener cuidado que ya acaban de morir más. Estamos en el round 4 y quedan solamente 5 personas. Así que hay que ir con más cuidado todavía. Hay que ver qué está pasando alrededor. Ok, 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 ok. Vamos. Uf, uf. Ok, olvidaba esto, olvidaba esto. De hecho, es muy importante. Cuando ya, bueno, a partir como ven del round número 5. Pues te tepean al centro. Porque, pues, ya para evitar que la gente campee. Como ya les dije. Hay gente que se pone a campear toda la partida. Para ganarla. Y, pues, en este caso se evita eso. Llevándote al centro. Tepeando a todos al centro. Y como ven, había una persona con un TNT. Creo que a partir del round 5 ya empiezan a dar solamente un TNT. Así que, pues, ya como que va a ser algo un poco más lento. Por así decirlo. No estoy seguro cuántos rounds son. Pero, a ver, voy a hacer las cuentas. Si en cada uno dan un TNT. Estamos en el round 5. Y quedan 5 personas. Round 6, 4. 7, 3. 8, 2. 9, 1. Y supongo que serían 9 rounds. Entonces, vamos a tratar de... Uf, me acaban de pegar la TNT. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Corremos. 26 segundos. No hay que perder la calma por aquí. Porque queda todavía bastante tiempo. Ok, ok. Corremos. Es que, en serio. ¿Por qué? ¿Por qué está tan pesado conmigo? 16 segundos. Ok. Ok, 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 ok. Se acaba de ir hacia el otro lado. No se me da mucho tiempo de correr ahí a mí para huir. Ok, 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 ok. Tenemos 6 segundos. Espero que no me alcance, por favor. Que no me alcance. Que no me alcance. Uf, 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 uf. En este momento estuve muy nervioso. Porque estaba justo detrás de mí. Y yo tenía un segundo solamente. Uf, 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 uf. Muy bien. Uf, como ven, cada momento es más difícil, por así decirlo. Vamos de aquí. Bueno, de aquí vamos a pegárselo a este militar. Ok, ok. Este militar está muy detrás de mí, eh. Está siempre, todo el tiempo. Detrás de mí. Vamos a tratar de correr. Ok, corremos, corremos, corremos. Huimos. Muy bien, se la pegamos. Adiós. Largo. Es que ¿por qué es tan pesado? Ok, 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 ok. Corremos. Muy bien, muy bien, muy bien. Eso le pasa por pesadito. Eso le pasa por estar de fugucero conmigo. De estar detrás de mí todo el tiempo. Porque había otra chica, como vieron. Y estaba todo el tiempo detrás de mí. Así que bien, vamos a ver qué tal nos va esta vez. Ya solamente quedan dos. Son ocho rounds entonces. Así que hay que ir con mucho cuidado. Todo el tiempo. Ok. Le pegamos ahí otra vez. Nos damos 19 segundos. Hay que estar atentos también todo el tiempo a lo que es el tiempo. Porque así sabemos más o menos cuánto nos queda. Y podemos controlarlo. Podemos controlarlo. Muy bien. Nos damos. Ok, ok, ok. Yo creo que sí, ya está ganado. ¿Ganado? Perdí. Fuf. En serio, en el último segundo. Menos de un segundo. Lol. Pues estuvo muy bien, la verdad. O sea, igualmente me gustó mucho la partida. Y yo creo que está ya asegurada para el canal. Así que bien. Uf, uf, uf. En serio, qué mala suerte. Yo creo que sí ya se basa en suerte. Porque ya quedábamos solamente dos. Estaba esa persona. Yo creo que, o sea, parecía como que muy mala peleando. Casi no me tocaba. Pero en el último segundo. Ya me había, o sea, me golpeó. Me pasó la TNT. Y perdí. Qué mala suerte de verdad. Pero bueno, no pasa nada. Espero que les haya gustado mucho esta partida de TNT Tag. Si quieren más videos como este. Por favor, les pido que dejen su like. Que compartan el video con tus amigos. Que te suscribas al canal si no estás suscrito aún. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video.